¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y las combinan perfecto con el cinto Así que creo que se ve muy padre este logo Que ella es una Barbie alta Y me encantó como se le ve la blusa Creo que a una Barbie más chaparrita Se le vería un poco más larga Pero sí, ella como es alta Le queda súper súper cortita Pero creo que se le ve muy padre Y bueno, ahora vamos con Anaí Y bueno, tenemos a Anaí vestida con esta ropa de Supergirl Trae una blusa súper brillosa Tipo muscle shirt Como tank top en azul Y bueno, la combiné con esta mini falda en rojo Creo que combina súper bien Me encanta la tela de esta blusa Esta le queda perfecto a ella Pero también le queda perfecto a una curvy Ya que también la he intentado Y normalmente esta ropa toda Le queda a las diferentes muñecas Pero a algunas les queda mejor que otras Bueno, le combiné con estos zapatos wedges en azul Ya que la blusa Donde le da la luz Se ve como más clarita Y más oscura Entonces creo que este look está muy muy padre Muy al estilo de Supergirl Y ahora tenemos a Alicia Y ella trae esta blusa de Wonder Woman Trae la W en la parte del cuello Es sin mangas Y trae esta amarrada como de la parte de enfrente Aunque en realidad cierra con velcro en la parte de atrás La combina con esta súper mini mini falda en gris Y creo que se le ve muy muy bonita Le combinan muy bien A pesar de que son diferentes tonalidades de gris Y le combiné con estas botas súper altas Porque una vez más Me dan como que la vibra de súper heroína Y pues combinan con la blusa Entonces como la blusa tiene un poquito de rojo Creo que le resaltan súper súper bien Me encantó este look Ahora tenemos a Zoe Y Zoe trae una onda Una vibra súper ochentera Súper punk rock de los ochentas Y bueno trae esta blusa de Wonder Woman De estrellitas en rojo Trae una sola manga Y trae ese tipo como faldón En tonalidades así como si fuera de mezclilla Despintada Y bueno se la combiné con esta falda Con animal print en amarillo con negro Y estos zapatos súper altos de plataforma Es un look muy muy diferente Y como que de cierta manera Nada combina con nada Pero a la vez todo combina con todo No sé me pareció un look súper súper punk rock de los ochentas Y creo que le va perfecto a ella con su estilo Me parece que es como que muy muy rockera Muy punk Y pues me encantó este look Se ve muy padre Y ahora tenemos a Sam Y Sam trae esta blusita de super heroínas Dice Girl Power Y bueno se la combiné con estos shorts de mezclilla Con detalles en dorado Y creo que le combina súper bien el dorado con la playera Ya que trae mucho amarillo a la playera Y siento que el amarillo y el dorado Pues son como que como que combinan muy bien Entonces resalta mucho el dorado del short Y bueno le puse estas sandalias en rosa Y pues está muy padre look para ir de diario Para ir al parque Para ir al cine Pues en realidad para ir a cualquier parte Para el verano Está perfecto este look Esta es una de mis blusas favoritas Y creo que a Sam se le ve súper súper bonita Y bueno aquí les dejo a estas chicas Esta es la colección de las diferentes que tengo Como ven no está Sam en la foto Porque olvide tomarle fotos a Sam I'm so sorry Sam Pero creo que se ven muy muy bonitas Esta colección está muy bonita A pesar de que a mí en lo personal No me gustan nada de los super héroes Y todo ese tipo de cómics Ese tipo Me gustó mucho la colección Me encanta que está muy colorida Está muy padre Representa muy bien los diferentes cómics Los diferentes super héroes Pero sí está muy padre Me encantó Y ya está muy padre 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 de esta colección, les digo, no tenía muchas piezas de esta colección, no conseguí muchas, pero la verdad es que me gustan muchísimo las que tengo y bueno, pues déjenme saber ustedes cuál de las piezas fue su favorita, a mí me encanta la de Supergirl la brillosa, esa está súper padre, de hecho creo que la voy a pedir prestada pero bueno, espero que les haya gustado este video si te gustó no dejes de suscribirte, comentar, dar like los quiero mucho, les mando muchos gracias, muchos abrazos cuídense mucho mis hermosos y hasta la próxima, bye